Nosotros proponemos un cambio, seguimos proponiendo un cambio profundo de las estructuras. Estamos convencidos que tenemos que luchar contra la oligarquía y contra el imperialismo, contra los poderosos de este país y los poderosos del mundo, que son los que realmente nos someten a su desarrollo y a todas las consecuencias que eso tiene. Por eso creo que aquí participantes, con todo respeto, porque representan una parte importante también de nuestro pueblo, tienen muchas buenas intenciones, pero no van a poder concretar casi nada, porque van a seguir gobernando dentro del mismo sistema. Y ese sistema crea las condiciones para que nunca haya recursos para las cosas más importantes. Tenemos que entrar en el problema de la deuda externa, como usted lo dijo. Moratoria de la deuda externa, inmediatamente, renegociar la deuda, hacer auditoría, saber cómo se contrajo esa deuda, cómo se gastaron esos dineros. No tenemos por qué pagar la deuda que se contrajo en la dictadura. Eso hay jurisprudencia internacional que nos apoya. Y es mucho dinero lo que es la deuda y lo que ha generado como intereses. Tenemos problemas graves, que es el problema de la tierra. ¿Cómo podemos seguir conviviendo nosotros en estas condiciones? Carlos Julio Pereira se preocupaba en el año 71 porque se extranjerizaba la tierra. ¿Y ahora qué? Se preocupaba por algunos estancieros que estaban comprando en la frontera. Tenemos prácticamente más de 6 millones de hectáreas en manos extranjeras. Escuchen bien, uruguayo. No son nuestras. Es un problema de soberanía. A ver qué se pidan los candidatos sobre este tema. ¿Qué piensan hacer sobre esto? Nosotros queremos hacer sobre esto una reforma agraria integral. Queremos aplicar incluso un impuesto. El improme no tenemos ningún problema, que fue de la época de Pacheco, pero que va a acorralar a todos estos que están especulando con nuestra tierra. A ver, queremos ver en esa hectárea cómo se está produciendo. Tenemos el índice Coneat para saber si se está produciendo lo que corresponde o no. Bueno, ah, no, usted ganando mucho con la soja, bueno, acá tiene un impuesto. Vamos a ver si siguen haciendo eso que están haciendo, terminando con los tambos, terminando con la apicultura, terminando con la ganadería incluso, para ganar y beneficiarse ellos como transnacionales y también con los socios que tiene este país. Esta es una expresión política completamente opuesta. Propone otra cosa distinta. ¿Se compartirá o no? Pero es distinto. Es antagónico. Acá no nos podemos hacer el gran abrazo. Acá hay diferencias de clases profundas y que hay que resolverlas en el marco democrático, por supuesto, pero planteando las cosas claras, no vaguedades o cosas muy abstractas que no tienen contenido o sustancia. Para su mensaje final, el señor Pablo Mírez. Es posible construir un país del que podamos estar todos orgullosos. Hay que tener esperanza, hay que ser optimistas. Podemos construir un país que crezca y que le dé prosperidad y oportunidades a todos. Podemos construir una sociedad, como nosotros decimos, de la que los jóvenes no tengan que irse. Una cosa es salir, conocer mundo, recorrer, ir, venir. Otra cosa es aquellos que realmente la pasan mal y que de repente sienten que el único camino que tienen de futuro, porque no tienen respaldo familiar, es ir a probar suerte en otras tierras. Yo estoy seguro que sería para mí y para el Partido Independiente la mayor satisfacción lograr construir un país del que los jóvenes no se tengan que ir. Pero para eso hay que cambiar la política. Y la verdad que ni tanto ni tampoco. El mundo no se divide en oligarquía y pueblo. No se divide en imperialismo y capitalismo y del otro lado socialismo y comunismo. Esas categorías son perimidas, ya no existen más. Pero tampoco nos mimeticemos, tampoco digamos que da todo lo mismo, que izquierda y derecha no existen más, que lo importante es ser buenos tipos y abrazarnos después de un partido de fútbol. Es otra cosa. La política tiene diferencias. Y las diferencias son importantes. Y no da lo mismo que gane el Frente Amplio, que gane el Partido Colorado, que gane la Asamblea Popular, que gane el Partido Nacional o que gane el Partido Independiente. Cada uno tenemos nuestras diferencias y nuestras posiciones. Y eso es la política. La política es discutir sobre las diferencias y buscar también las coincidencias. Pero no nos entreveremos así como diciendo, da lo mismo todo, porque todo es igual. En estos próximos meses los uruguayos resolveremos nuestro futuro para los próximos cinco meses. Pero tengamos claro que en octubre lo que se va a elegir es el Parlamento de la República. Afortunadamente se acaban las mayorías absolutas. Ya no va a ganar nadie con mayoría propia en el Parlamento. Por lo tanto, el presidente se va a elegir en noviembre. En octubre lo que vamos a estar eligiendo es la composición de un Parlamento. Un Parlamento que va a recuperar su dignidad y su espacio. De ser un mero órgano de convalidación, como lo ha sido en estos años debido a la mayoría absoluta, va a volver a ser la piedra angular de la democracia. El lugar donde se controla el poder administrador, donde se debate, donde se generan también los acuerdos. Si será fundamental el Parlamento en la democracia, si será el símbolo más fuerte que el comienzo de la dictadura se fijó el día que el gobierno de turno, el 27 de junio del 73, disolvió las cámaras. Porque el Parlamento es la señal de una vida democrática. Y a partir del 2010 el Parlamento va a recuperar su poder y su peso en la vida de los uruguayos. Por eso el 25 de octubre no se dejen embretar en la disyuntiva entre Mujica y la calle. Si les gusta Mujica o les gusta la calle, todo bien. Pero si no, no se crean que es la única opción fatal. En octubre lo que estamos eligiendo es el Parlamento. Y en noviembre se elegirá el presidente. Y saben que los independientes somos los únicos. Que a la hora de la segunda vuelta, cuando como ha ocurrido históricamente, blancos y colorados se junten, y del otro lado las izquierdas, más allá de todas las diferencias, también se junten, los únicos independientes seguiremos siendo nosotros. Para defenderlo a ustedes y para buscar un país mejor. Muchas gracias. Bien. Ya sobre el final, queremos... ¿Querían entregarle? Sí. Me quedaban unos segundos. Quería entregar el programa del partido a mis contartulios. Y pedirle a Guardaberry que lea el programa porque allí va a encontrar la posición, y no en una declaración de hace dos o tres años en Flores, sobre la edad de imputabilidad de los menores. Cambio por mi programa. Y también por las declaraciones en las cuales el doctor Mieres decía que estaba a favor de la baja de la imputabilidad y que hoy ha dicho otra cosa. Esto que parece terminar como los almuerzos de Mirta, con regalitos varios, nosotros les regalamos esas coquetas tacitas con las cuales se refrescaron. Quiero ya para cerrar agradecerles muy especialmente a los tres, a los equipos de asesores que si la cámara girara vería el estudio lleno, de muchachos que en cada corte se aproximaban aquí a conversar con ellos. Les quiero agradecer que hayan elegido y confiado en este equipo periodístico, en esta casa, en esta pantalla. Quedó demostrado, creo, más allá de cualquier cosa, que un debate no es tirarse con nada, ni pelearse, ni gritarse, ni insultarse, ni agraviarse. Un debate puede ser un intercambio con mucho nivel, como el que hemos tenido esta mañana aquí, donde cada uno ha podido decir lo que siente de cada uno de sus sectores. Y decíamos, además, lo que ya ha sido refrendado por quienes han participado de este debate, han sido todos convocados y siguen siendo convocados a este espacio, que pretende ser justamente una exhibición de ideas por lo alto. A lo mejor los señores, la calle y Mójica se dignan a participar otra vez con ustedes tres, o entre ellos dos, como quieran. Están invitados hace mucho tiempo. La casa está abierta. Hoy estaba. Hoy estaba. Acá sobrevolaron todo el tiempo, pero es por culpa de ustedes que sobrevolaron. ¿Eh? Esperemos que estén. Bueno, gracias y que tengan buena semana. Señores, nosotros nos vemos... Ahora está el noticiero del canal, en Tele Semana, y nos vemos mañana. El domingo que viene acá de nuevo con Uruguay de Cidre, porque esto sigue. Gracias y buen almuerzo. Gracias.